¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y para qué? Son las principales preguntas que historiadores, arqueólogos, científicos y el mundo en general se ha hecho siempre sobre la construcción de las grandes pirámides egipcias y esfinges. Asimismo, las suposiciones, hipótesis, mitos y teorías conspirativas que dan respuesta a estas preguntas han generado un controvertido debate de nunca acabar en cuanto alrededor de estas misteriosas estructuras milenarias. En los últimos años, eruditos han planteado la posibilidad de que existiera una civilización muy avanzada en Egipto mucho antes que los faraones. ¿Qué tan fuerte es esta posibilidad? ¿Está cimentada en pruebas? Conozcamos un poco más sobre ella en este video. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo De acuerdo a varios expertos, la posibilidad de que existiera una civilización muy avanzada en Egipto va más allá de una simple suposición o mito, ya que hay evidencia que apoya el planteamiento. La respuesta estaría en las pirámides y esfinges. Comencemos por el propósito de estas. Las pruebas nos dicen que la gran mayoría fueron construidas como templos mortuorios, para que allí se sepultaran a los faraones y sus familiares. Ejemplo de ello, las mastabas edificadas durante las primeras dinastías de reyes, o las tumbas halladas en el Valle de los Reyes y un complejo encontrado al sur de Giza, en Saqqara. Sin embargo, a pesar de que se ha relacionado comúnmente a las pirámides con los sepulcros reales del antiguo Egipto, la gran pirámide de Giza es una excepción, ya que sus características rompen con el modelo tradicional que las dinastías mantuvieron durante miles de años para construir sus templos funerarios. Es más, hasta la fecha, los que saben, no han logrado descifrar del todo la forma en que fueron construidas. Por ejemplo, las cámaras reales. Esto debido a que la configuración en la gran pirámide de Giza es muy diferente y no se corresponde con los métodos habituales de entierros que recibían los faraones. La calidad de los materiales y las técnicas de construcción también son extremadamente diferentes. Quienes apoyan este planteamiento afirman que hay túneles ocultos debajo de las pirámides, que aún no se han contabilizado porque son muy empinados con entradas estrechas. Que ni de broma serían aptos para alguna ceremonia funeraria. Para pasar por ahí, los egipcios habrían tenido que usar lámparas de aceite y antorchas para encenderse, pero no hay marcas de ello. Comparando la gran pirámide de Giza con las pirámides de Saqqara, pertenecientes a la quinta y sexta dinastía, mientras que la gran pirámide de Giza, que es más antigua, se mantiene mejor conservada, las de Saqqara son apenas un montículo de escombros. Esto hace pensar que ambas construcciones fueron realizadas por civilizaciones distintas, y aquí viene lo más interesante. Un gran número de expertos en el Egipto dinástico antiguo temprano han recabado pruebas durante años de investigación, las cuales sugieren que el Valle del Bajo Nilo y alrededores ya estaban habitadas antes que los primeros egipcios llegaran a Giza. Los egipcios primitivos, al llegar, se maravillaron al encontrar estas edificaciones por toda la región, y asumiendo que se trataban de templos mortuorios, ellos mismos edificaron tumbas con formas de pirámides, pero con menor calidad que los primeros constructores de Giza, quienes apoyan la creencia de que los egipcios no construyeron las pirámides por falta de conocimiento y herramientas, argumentan que no hay representaciones o descripciones de cómo deberían haberlo hecho, en ninguno de sus vastos registros escritos. También menciona que hay tantos números matemáticos y aritméticos incorporados en el edificio que los egipcios no conocían, además de que hay marcas de sierras y taladros alrededor de las pirámides que sólo podrían haberse hecho con herramientas eléctricas, y que varios cientos de miles de trabajadores habrían tenido que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante más de 25 años, incluso con bloques de construcción son precortados, una tarea titánica. En cuanto al esfinge, los seguidores de esta idea comparten que recientes investigaciones confirman que al igual que la pirámide de Giza estuvo sumergida en agua, esto significaría que fueron construidos mucho antes de la gran inundación descrita en la Biblia. Dicen que hay cavernas debajo del esfinge que nunca han sido investigadas ni excavadas por completo. Entonces, en lo que respecta a su propósito, de acuerdo a lo compartido en este video, olvidémonos de los templos mortuorios, ya que es más probable que las pirámides fueran plantas de energía que usaban agua y la vibración natural de la Tierra, para crear energía que se emitía a través de la parte superior dorada de la pirámide al aire, para ser recibida por otras construcciones similares, tal como las señales de radio y Wi-Fi de hoy en día. Coincidimos con los miles de comentarios sembrados por la red, que opinan, claramente las pirámides se construyeron con un plan, no para satisfacer egos de faraones. ¿Imaginas ríos corriendo debajo de las pirámides para crear? Algunos sí lo hacen. También está el asunto de los rastros de mercurio y otros productos químicos y metales hallados en los ejes y cámaras de la pirámide, o el hecho de que la piedra caliza y el granito contienen sustancias altamente conductoras de electricidad. Sabemos que es muy difícil inclinarse más hacia un bando u otro, pero es imposible ignorar e imaginar que una civilización avanzada prehistórica estuvo en este planeta, y en el canal hay muchos videos que se tratan sobre este tema, sobre la relación de construcciones por toda la Tierra con un patrón simétrico, sobre los escritos y leyendas que dicen quién construyó las pirámides más antiguas que cualquiera de las culturas humanas conocidas. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo ¡Apcusadlo! Atrapados en el Tiempo Gracias.